y pues bueno amigas y amigos el video anterior se había cortado pero no nos dio ninguna nueva elemental así que no hay como nada de que preocuparse que no haya yo podido grabar así que vamos a subir de nivel a nuestros slugs vamos a subir de nivel a medusa Z3D y creo que nada más voy a comprar un cofre de oro a ver que nos da nos da 71 monedas comida para electrocutante enigmo grenuker y un nuevo look brody tenemos un nuevo look que es brody es él lo vamos a probar y nos iremos a un duelo esperaremos a que cargue y también amigos y amigas los invito a que se suscriban a mi canal para seguir subiendo más videos le pondré stop y le pondré stop